Hola amigos, ¿estáis escuchando la lectura del libro Maranata, el Señor viene? 21 de abril Promovid la vida sana Texto bíblico Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12, versículo 1 Es imposible que una persona presente su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, mientras continúa practicando hábitos que lo privan de su fortaleza física, mental y moral. A continuación, el apóstol Pablo dice No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que podáis comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Romanos 12, versículo 2 Estamos en un mundo que se opone a la justicia y a la pureza del carácter y especialmente al crecimiento en la gracia. En todas partes hay contaminación y corrupción, deformidad y pecado. Cuán opuestas son todas estas a la obra que debe cumplirse en nosotros antes de que recibamos el don de la inmortalidad. Los elegidos de Dios deben mantenerse sin mancha en medio de las corrupciones que se amontonan alrededor de ellos en estos últimos días. Sus cuerpos deben ser santificados, sus espíritus purificados. Si se ha de realizar esta obra, necesita comenzarse de inmediato, inteligentemente y con fervor. El Espíritu de Dios debe tener un control perfecto, influenciando cada acción. La reforma de salud es uno de los aspectos de la gran obra destinada a preparar un pueblo para la venida del Señor. Los hombres y las mujeres no pueden violar las leyes naturales mediante la complacencia de sus apetitos depravados y pasiones carnales sin violar la ley de Dios. Por eso, Él ha permitido que brille sobre nosotros la reforma pro-salud para que podamos comprender la pecaminosidad de quebrantar las leyes que Él mismo ha establecido en nuestro propio ser. La obra que acompaña el mensaje de los tres ángeles consiste en explicar la ley natural y exhortar a que sea obedecida. El Señor desea que este tema se presente ante el público de tal manera que las mentes de la gente se interesen profundamente en su investigación. Porque es imposible que los hombres y las mujeres aprecien la verdad sagrada mientras se encuentran bajo el poder de los hábitos pecaminosos que destruen la salud y debilitan el cerebro. El que aprecia la luz que el Señor le ha dado sobre la reforma pro-salud tiene una ayuda importante en la obra de ser santificado mediante la verdad y habilitado para la inmortalidad. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén. Amén.